...contaminado por la gran cantidad de cadáveres, las casas destruidas y el suministro de agua potable cortado. Cortés decidió fundar ahí la capital llenador de España. El islote se había convertido en un lugar legendario. Era por sí mismo un símbolo de poder. La nueva ciudad se construyó contra el agua. Y en 1620 se terminó el acuerduto de Chiquitete. San Cosmo. De San Cosmo, compuesto por 900 sacos. Por miles, conectar mi internet en mi casa, en un fraccionamiento privado, con seguridad privada, con dos cajones de estacionamiento donde estén mi coche y mi camioneta. Mi coche para mi oficina, mi camioneta para el club, el club donde voy a hacer ejercicio, donde voy a hacer ejercicio.